hola a todos mi gente de ella como están espero que se encuentren muy pero muy bien y sean bienvenidos a un nuevo blog más este es el blog más número 11 de esta temporada y bueno en el día de hoy me van a acompañar a reproducir esta hermosa garrita de oso variegada hace un tiempo ya hicimos vídeo en el canal sobre esta garrita cuando hicimos el trasplante era muy pequeñita y ahora miren ya colmó absolutamente toda toda la maceta y me estoy dando cuenta que necesita un poquito más de lugar para crecer y es por eso que vamos a aprovechar de reproducirla lo que vamos a hacer es cortar algunos esquejes de la planta para hacer la respectiva reproducción y lo que quede lo vamos a volver a colocar en la misma maceta porque me encanta el conjunto que hacen vamos a aprovechar también de revisar un poco las raíces a ver si está todo bien por ahí y a poner un poquito de sustrato nuevo con mucho cuidado voy a ir quitando algunas piedritas que yo había puesto hace un tiempo ya pero la verdad es que me está costando un poco entonces voy a tener que hacer algo que no quería hacer que es volcar la maceta esto de volcar la maceta no lo quería hacer porque la garrita de oso es peluda entonces se ensucia con bastante facilidad pero bueno estoy viendo que si sigo sacando las piedritas con la mano puedo llegar a romper la planta así que vamos directamente a volcar voy a estar quitando esto con mucho cuidado porque no quiero que se rompa hoy está miren lo que es esa raíz no esperaba la verdad que tenga un sistema radicular de este tamaño se ven bastante bien las raíces no veo ningún tipo de plaga como cochinilla así que eso me pone bastante contento así que podemos decir que la planta está súper sanita espectacular como pueden notar el sustrato que utilice es un sustrato bastante mineral se compone de tierra humus de lombriz y bastante bastante perlita entonces es el tipo de sustrato que estoy utilizando actualmente y sobre todo lo uso cuando pongo plantas en este tipo de macetas que son las que son las que yo hago en casa de arcilla secada al aire les cuento que este tipo de macetas retienen por más tiempo la humedad y por eso es importante usar un sustrato que drene rápido el agua un sustrato que drene y que se seque rápido así para que para evitar pudrición de raíz así que siempre recomiendo este tipo de sustrato cuando van a utilizar macetas de cerámica o macetas que tienen paredes gruesas acá voy a estar observando de dónde puedo cortar los esquejes esto es una planta que tiene un solo tronquito y que después de ahí ya va ramificando así que vamos a ir cortando las ramitas les cuento que es la primera vez que estoy reproduciendo mi garrita de oso variegada desde que la compré cuando la adquirí estaba en una maceta número 8 era muy pequeñita y la verdad es que ha crecido un montón así que me tiene súper contenta y ya es tiempo de reproducirla quiero dejar les comenté en un vídeo anterior que yo por lo general trato de tener una planta que queda en mi jardín que esa planta no la toco para nada y después tengo otra planta que sería una planta madre que es así la utilizo para hacer reproducción y poder sacar plantas para la venta bueno en este caso la planta que va a quedar aquí en esta maceta ya es una planta que va a quedar para mí para el jardín y que no voy a volver a tocar miren también aprovecho de hacer un poco de poda de raíces para que el sistema radicular también se renueve y ahí va quedando en esta maceta bien ya como de la planta en la maceta les comento que yo utilicé un poco del sustrato anterior y ahora voy a colocar un poco de sustrato nuevo esto es más que nada para renovar los nutrientes si bien esta planta tienen esta maceta menos de un año como ya tengo pensada dejarla aquí por un buen buen tiempo es por eso que aprovecho de hacer esta renovación en la tierra bueno con respecto a los cuidados que le doy a la garrita de oso variegada la verdad es que son bastante básicos la tengo en un lugar donde recibe las primeras horas de sol de la mañana hasta aproximadamente las 10 y después ya es filtrado por media sombra con respecto al riego es un riego controlado que realizó aproximadamente cada siete o diez días y eso es porque está en un estante en donde no recibe la lluvia en el caso de que llueva con respecto a las plagas como les comenté anteriormente no tuve ningún inconveniente hasta el momento esta ha sido una planta muy pero muy sanita no hubo presencia ni de pulgones ni de cochinilla pero bueno en el caso de ser así ustedes ya saben que deben aplicar algún insecticida específico para combatir estas plagas ya coloque todo el sustrato así que ahora lo único que me queda es colocar una capita de piedras en la superficie y ya queda lista la planta en su maceta unos tips que les puedo dar si ustedes quieren realizar esta reproducción en de por esqueje es que primero que nada la planta debe estar bien hidratada así que les recomiendo regarla un día antes de realizar la reproducción otro es que las la planta debe estar sanita así no debe haber presencia de plagas porque si no los esquejes van o sea quedan al quedar sin raíz quedan más indefensos y van a ser más propicios para ser atacados por estas plagas sobre todo en la cochinilla así que mejor si la si la planta está sanita al momento de cortarlo también les recomiendo cortar esquejes que no tengan tanta variegación porque recordemos que la variegación es una falta de clorofila y la falta de clorofila le va a impedir a la planta realizar el proceso de fotosíntesis así que por ahí les recomiendo más que nada que es corten esquejitos que tengan bastantes hojitas verdes cosa que el esqueje pueda seguir realizando el proceso de fotosíntesis y esto también le va a permitir poder realizar en esta ocasión no voy a dejar que los esquejes cicatricen sino que voy a colocarlos directamente en un sustrato que está bien bien seco el riego lo voy a estar realizando recién cuando vea los primeros indicios de raíz va a ser un riego superficial y se va a ir profundizando a medida que se vaya desarrollando el sistema radicular de los esquejes una vez que ya tengan un buen pan de raíz entonces los voy a separar y los voy a colocar en macetas individuales una de estas plantas se va a quedar en el jardín como planta madre es decir va a ser una planta que la voy a seguir utilizando para seguir reproduciendo esta garrita de oso otros esquejes ya los voy a destinar para la venta de esta manera la planta que queda en la maceta de búho va a seguir creciendo y se va a seguir desarrollando la idea es no volver a cortarla y así es este como me voy manejando con la mayoría de las plantas que tengo para poder poder venderlas y a la vez tener mi propia planta y bueno mi gente bella llegamos al vídeo al final del vídeo espero que les haya gustado si fue así no olviden dejar su like no olviden suscribirse al canal para ver los próximos vídeos que se vienen quedan muy poquitos bloques más así que vamos a seguir subiendo los que quedan si cualquier duda cualquier consulta me la dejan en los comentarios ya voy a seguir mostrando el progreso de esta planta por mi instagram que es arroba corazón punto de cactus por ahí los invito a seguirme para que vean cómo va prosperando tanto la planta de la maceta como los esquejitos así que bueno hasta aquí les dejo un beso grande para todos y nos vemos en un próximo vídeo adiós